¿Cómo hago para dejar de absorber las energías negativas de un lugar? Aquí hay algo muy interesante con la práctica de Qien en Qigong, que es la primera que empieza a utilizar las teorías del campo de Qi. El campo de Qi básicamente es el Qi que te rodea y que vibra en tus frecuencias, muy similar a lo que se entiende como el aura, pero es mucho más grande de hecho que lo que se ve en las fotos del aura, no está nada más aquí cerquita, es mucho más amplio. Las técnicas de Qigong tradicional que no utilizaban este campo de Qi tenían que tener mucho cuidado en dónde estaban para no absorber las energías, y cuando estaban en un lugar tenían que hacer muchas cosas para cerrar su campo y cerrar su cuerpo para que no tuvieran interacción con esas energías de otros lugares. La práctica de Qien en Qigong tiene una lógica distinta. Imagina que hay bocinas y por lo regular las personas tienen como una bocinita pequeñita de un celular y entonces van con su propia frecuencia vibrando con poca intensidad en las frecuencias que uno trae y cuando llegas a un lugar con frecuencias que te hacen daño es como si allá tuvieran un montón de bocinas enormes que aparte tienen una frecuencia que te va a hacer daño, como música que no te gustara. Por lo regular las personas tienen una pequeña bocinita y no se va a escuchar sus propias frecuencias porque las otras son bocinas enormes y tienen un impacto mayor que tú y entonces te terminan afectando. Sería también algo así como ir a un lugar que huele muy mal y que se te impregnara ese olor. La práctica de Qien en Qigong y trabajar con el campo de Qi es una manera de que tu propia frecuencia tenga tal intensidad y tal potencia que termines opacando aún esas grandes bocinas o ese olor tan intenso. Es decir, en lugar de preocuparte por las frecuencias de cada lugar, tú generas una vibración tan intensa de bienestar que tienes un impacto mayor sobre los lugares que los lugares sobre ti. ¡Gracias!